¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y una cinta de aguacinado vamos a ver vamos a ver y como dice vamos a ver para todos ustedes y si no tenemos vamos a ver aca 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 ¡Dentro! Ahora hay una canción que es muy buena que les va a encantar. La letra dice, ¿por qué no es de tus cambios? ¿Por qué no es de tu cuerpo? ¿Por qué no es de tu poder? ¿Por qué no es de tu poder? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Vamos a recordar! Ahí está. Vamos categorizar, ¿por qué no es de tu poder? ¿Por qué no eres de tu poder? Para todas las personas con medicinas y dependencia, no saben si tampoco los defensas. ¿Cómo te projetas? ¿Por qué no es de tu poder? ¿Por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Toz constitution! Mira, vamos a ayúdame a la palabra ahí, la señora el State Club!